Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal Dolce Leonela. El día de hoy les traigo una receta deliciosa de crocante de manzana con avena. Es súper fácil, súper deliciosa. Si les gusta la receta los invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna receta o próximo video. También de dejarme un like, comentar y de ser posible compartir, que yo voy a estar muy muy agradecida. Ahora sí, sin más que decir, vamos a comenzar con los ingredientes. Vean, por aquí tengo los ingredientes. Les voy a estar mostrando las cantidades y como siempre en la cajita de descripción se los voy a dejar también. Bien, por aquí tengo dos tazas de azúcar. Puede ser azúcar rubia o blanca, no hay problema. Yo voy a dividir una para las manzanas y una para mi mezcla de harina con avena. Ya les voy a mostrar. Un cuarto de cucharadita de clavo de olor. Dos cucharaditas de canela en polvo. Una taza de harina sin preparar, o sea harina todo uso. Doscientos gramos de mantequilla o margarina sin sal. Yo le he cortado así en cubitos. Dos cucharadas de maicena. Una media cucharadita de sal que vamos a utilizar como una pizca. Este es el molde que voy a estar utilizando. Ya lo tengo previamente enmantequillado, como pueden ver. Es un molde que mide de largo 34 centímetros y de ancho tiene 20 centímetros. Y por último amigos, el ingrediente más importante de nuestra receta, nuestras manzanas. Vamos a utilizar dos kilos de manzana peladas y cortadas así pues en cuadritos, como gusten. Vamos a comenzar con la preparación. Bueno amigos, lo primero que voy a hacer es llevar esta bandeja al horno. Vaya calentando en lo que yo voy haciendo mi preparación. Bueno, yo aquí tengo dos tazas de azúcar. Le voy a agregar la mitad, que sería una taza. Seguido vamos a agregar la canela en polvo. Ahora vamos a agregar los clavos de olor. Seguido vamos a agregar la maicena. Y por último agregamos la pizca de sal que les había comentado. Ahora vamos a comenzar a mezclar todo muy bien, así de esta forma. Una vez bien mezcladas nuestras manzanas, aquí en el molde vamos a pasar a acomodarlas, todas las manzanas, así de esta forma. Listo, es así como les tienen que quedar sus manzanas bien acomodaditas en su molde refractario o en el molde que tengan. Yo las voy a reservar en lo que hacemos nuestra siguiente mezcla. Continuando con la preparación, vamos a agregar en el bol una taza de harina. Seguido agregamos la harina. Agregamos el resto de azúcar que nos había sobrado. También vamos a agregar la mantequilla. A continuación, con nuestras manos bien limpias, vamos a comenzar a mezclar todo esto. Esto tiene que quedar de forma granulada, no como una masa ni nada por el estilo. Ya les voy a mostrar cómo nos va a quedar. De esta forma es como les tiene que quedar, así, ¿ven? Ahora regresamos con nuestras manzanas que habíamos reservado previamente. Lo que vamos a hacer es agregar encima la mezcla de la harina con avena que habíamos realizado. A esta mezcla se le llama crocante. Y lo van a agregar así, de esta forma, como yo lo estoy haciendo. Tienen que acomodarlo muy bien. Y listo, es así como nos ha quedado y como les tiene que quedar a ustedes también. Ahora vamos a pasar a llevarlo al horno que ya ha estado previamente precalentando 200 grados con una lata dentro. Como ya les había dicho al principio de la receta. Aquí vamos a dejar nuestro crocante a 180 grados por una hora más o menos. Ustedes tienen que ir chequeándolo. Recuerden que no todos los hornos son iguales. Cuando vean que de la mezcla está saliendo un juguito de la manzana, querrá decir que ya está. Bueno amigos, vean, aquí tengo ya mi crocante listo. Ya ha pasado el tiempo acordado. Vean como el juguito de la manzana se ha rebalsado, se ha caramelizado. Y tiene un olor espectacular, delicioso de verdad. Yo voy a dejarlo enfriar aquí en el horno antes de pasar a servirlo y mostrarles cómo nos ha quedado por dentro también. Bueno, ya ha pasado un rato en lo que lo he dejado enfriar mi crocante de manzana. Vean nada más cómo se ve, de verdad, el olor es estupendo. Ya que la manzana con la canela y el clavo de olor hacen una combinación increíble en verdad. Ahora vamos a pasar a servirlo para que ustedes también vean cómo nos ha quedado por dentro. Mi parte favorita, bueno, en realidad la receta está exquisita, pero a mí me encantó mucho el crocante. Bueno amigos, vean, es así como finalmente nos ha quedado. Vean cómo se ve nada más nuestro crocante de manzana, exquisito de verdad. Esta receta es súper fácil, súper deliciosa, cualquiera la puede preparar. Está riquísima. No sé, de verdad, si pudiera invitarles a través de la pantalla, les invito. Yo espero que les haya gustado de verdad esta receta y la puedan preparar ustedes también. Como siempre, es un gusto para mí enseñarles una receta más, pues me encanta. Conmigo será hasta una próxima receta, hasta un próximo video, amigos. Cuídense mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal!